Cuando tira un zapato, ahí se queda Creibas que no había de ayer, amor como el que perdí Tan al pelo lo jayé, que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo, burlarse querían de mí Ay, mala ya quien dijo miedo, si para morir nací Amigo, les contaré una acción particular Si me quieren sé querer, si me olvidan o se olvidan No más un orgullo tengo, que al aire les he rogado Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Ay, 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 no lloro, no más chillo Ay, 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 ay Que viven los solteros, que mueran los casados Amigo, les contaré una acción muy particular Si me quieren sé querer, si me olvidan o se olvidan No más un orgullo tengo, que al aire les he rogado Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar A la列 les he rogado